Mi hija, ¿verdad? La hicimos a manos, que lo vi. Sí. Bueno, habla. ¿Qué te pasa? ¿Por qué todo es cuando dicen que soy fiel? Rafael, tienes delante de ti a un hombre extraordinariamente apurado. Sí, sí, ya lo veo, pero tranquilízate. ¿Por qué estás así? Bueno, es que tú ya conoces a mi mujer. Ya tengo ese disgusto, ¿sí? Pero no sabes que es horriblemente celosa, ¿verdad? Celosa tu mujer de ti. Pero no se concibe si tú eres la antítesis de la lujuria, por Dios. ¿Verdad que no? Para nada, ¿eh? Gracias, chona. Ya tiene como un rey. Sí, vete a limpiar la chinampa. Anda, 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 fuera, fuera. Pues bien, déjame decirte que mi mujer, por celos o por avaricia, maneja solo el dinero que yo gano. Y no me da para mis gastos menores, ¿verdad? Más que una cantidad reducida que apenas me alcanza. A ver, vamos a ver, ¿cuánto es lo que te da tu mujer? Tres cincuenta a la semana. ¿Tres cincuenta de nuevos pesos? No, viejos pesos. ¿De viejos pesos? Sí. Pero eso no es nada. Pocos milagros podrás hacer con eso. Bueno, no creas, ¿eh? En invierno tengo bastante y hasta ahorro. ¿En serio? Sí. Pero, Rafael, cuando llega la primavera, mi naturaleza cambia, Rafael. Siento renacer en mí las energías juveniles. Y siento... Y siento no disponer más de... que de tres cincuenta a la semana. Lo comprendo, Sabal, lo comprendo. Pero la primavera ya pasó. Bueno, es que las energías juveniles me duran hasta el fin de noviembre. Ah, pobre Sabal. Sí, pobre Sabal. Mira, Rafael, quiero hacerte sincero. Ayer necesitaba veinte pesos y se los pedí a mi criada y no pudo prestarme más que cinco pesos. ¿Pero cómo le pides a la criada dinero? Pues ella es la que tiene mayor dinero. Y desesperado, tuve un momento de locura, Rafael. ¡Tuve un momento de locura! ¿Qué te pasa? Me fui al casino a jugar poca. ¿Te fuiste al casino? No, pero qué bestia eres. Y maquinalmente me senté a una mesa y pedí cinco pesos de fichas. Qué bruto, pero qué despilfarrador que ha aventado, ¿eh? De cinco pesos. Sí, Rafael, sí. Y jugué, y jugué, y como un loco. Y perdí. ¿Perdiste? Sí. Y para no cansarte, la verdad es que debo una cantidad fantástica. Y vengo a pedirte prestado. Está bien. ¿Cuánto es? No, Rafael, ya me da vergüenza, no. Nada, nada. Los amigos somos para eso, para las ocasiones malas. Dime cuánto es. No, Rafael, mira que es mucho. Bueno, suéltalo ya y dime cuánto es. ¿Cuánto debes? ¡Treinta y cinco pesos! ¿Qué ni es, por Dios? Ven, tómalos y ya me lo devolverás cuando puedas, ¿eh? Gracias. Me salvas el honor y la vida. Ya, 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 ya. Rafael, si mi mujer llega a enterarse... Ay, es que tú no has educado bien a tu mujer, ¿sabás? Tienes que aprender a llevar los pantalones. Yo los llevo a la tintorería. ¿Cómo serás bruto? ¿Por qué no aprendes de mi animal? Bueno, es que mira, tu mujer es muy... No es diferente, mi mujer es igualita a la tuya, es una mujer. Pero eso del dinero también le da por la economía. Mira, en los primeros años de nuestro matrimonio, no había manera de sacarle un centavo a mi mujer. Pero hoy dispongo de todo lo que necesito. ¿Qué haces? Siéntate ahí. Bueno, pero ¿qué te estoy hablando? Sí, pero ¿cómo lograste que cambiara? Inventando un ardido que aseguró mi independencia conyugal. Bueno, ¿y qué ardido es ese? Es un secreto, no te lo puedo contar. Oye, Rafael, ¿me ofrendes, por favor? Dime, ¿qué es lo que haces? Bueno, te lo voy a decir, pero no vayas a traicionarme. No, 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 por favor, nunca, ya me conoces. Escúchame bien, che. Yo soy capitalino, como tú sabes, ¿verdad? En la capital viví hasta que me casé. Y como Rafaela tenía aquí en Poza Vieja sus intereses económicos, nos vimos obligados... Ya, siéntate ahí. No, 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 no. Nos vimos obligados a fijar nuestra residencia en este pueblo, en el aburridísimo pueblo de Poza Vieja. Bueno, a mí no me parece tan aburrido, ¿eh? Porque si yo tuviera dinero, mira, con siete pesos, a la semana haría todo. Ay, Saba, es que tú no conoces la capital del país. Aquellos cabarets, aquellas avenidas, aquellos freeways, aquellas discomets, aquellas mujeres. Pululan las mujeres, salen del metro a las dos de la tarde, pero mire... Oye, ¿qué es pulular? Pululan, güey, que salen del metro las mujeres. Con unas... unos pulul... Bueno, mira, mira, yo no he podido nunca renunciar a eso, ¿eh? A los pocos años de vegetar aquí en este pueblo, sentí la nostalgia. Necesitaba yo un pretexto para ir a México, una escapadita para llevar el dinero necesario para divertirme. Bueno, es que oyéndote se me hace agua la boca. Aprovechándome de la bondad de mi mujer, haciéndole creer que yo había cometido una falta en mi juventud y que de aquella falta había nacido un niño... ¿Un hijo natural? ¿No es sobrenatural? ¡Ah, un genio! No, idiota, que no existe, es sobrenatural. Semejante falta y semejante hijo no existe más que imaginación. Nadie sabe, esto es un secreto, ¿eh? Nadie lo sabe, no existe, lo inventé. No, no, bueno, si lo sabe ya alguien. ¿Qué te parece? Sí, fantástico. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, pero tu mujer al saberlo se pondría furiosa. Al principio sí, al principio sí, se enojó, se enojó mucho. Después se resignó. Y como yo lo tenía previsto, acabó pidiéndome que no abandonara el fruto de mis culpables amores de juventud. Que no le faltara nada al niño, que fuera a verlo de vez en cuando. ¡Ah! Que es lo que tú buscabas, ¿verdad? ¡Exactamente! Lo demás es fácil de comprender. Ajá. Mientras más crecía el niño, más caro nos costaba. En la época de exámenes es un río de dinero. Y como siempre lo reprueban. Bueno, pues, ¿qué edad tiene? Veinticinco años. Ha reprobado diez veces el sexto de primaria. Ya está en primero de secundaria, de muchacho, ¿eh? ¡Oh, hombre! Es que está burro, ¿eh? Menos mal. Cuando ya no me haga falta, pues le dan una buena cantidad para que se case como dote y no vuelva a hablar del muchacho. Y cuando se me antoja volver otra vez ir a la capital, invento que ahora que el nieto me pidió ayuda y me pidió... ¡Ja, ja, ja! ¡El hijo! Pero de modo que has hijo inventado, puedes... Puedo hacer un viajecito de vez en cuando. Un buen pretexto para divertirme y tener dinero. ¡Uy! Oye, pero tu mujer no ha tratado de... de saber detalles. De... de conocer al muchacho. No, no seas tonto. Rafael es tan delicada que después de perdonarme ha evitado siempre hablar de este asuntito. Pero... No, ella es muy elegante. Ella es una mujer maravillosa. Ella solamente sabe tres cosas. ¿Cuál? Que tengo un hijo. Que el hijo necesita dinero. La edad y desde luego el nombre del muchacho, ¿eh? Un nombre cualquiera. No seas animal. Cuando algo se va a hacer, hay que hacerlo bien. No soy tan tonto. El nombre que le he dado a mi hijo es un nombre verdadero de un ser de carne y hueso. Existe realmente. ¿Qué? Se trata de un joven muy calavero, un pícaro, un destrampado. No, en la capital era mi compañero de parranda, un tal Fernando Palmerín. Si miras qué pichita el chamaco...